qué tal muchas bendiciones bienvenido a nuestro podcast hablemos de todo este es el episodio número 4 donde vamos a abordar un tema muy importante donde vamos a hablar acerca de lo que son las maldiciones generacionales así que amor estamos muy contentos de estar en este podcast y sé que dios tiene una palabra para cada una de las personas que nos están escuchando sí bueno qué gusto saludarlos y que estén aquí conectados con nosotros en este episodio hablando de un tema que todos debemos tener vigente y vigilar en nuestra propia vida para poder caminar en la libertad que el señor tiene para nosotros bueno mi cielo vamos a comenzar estableciendo un fundamento en la palabra a donde queremos hablarte sobre lo que son las maldiciones generacionales muchos cristianos creen maldiciones otros cristianos no creen pero qué dice la biblia y sobre su amor es lo que quiero compartir y vamos a compartir en este episodio porque hay mucha gente que está operando en maldiciones y todavía no lo saben mucha gente dice cuando tú vienes a cristo la maldición es removida por medio de la cruz por medio de la sangre la resurrección y en verdad las maldiciones son removidas legalmente en el ámbito espiritual pero a usted y a mí nos toca enforzar esa victoria que ya jesús ganó y entonces aplicarla a nuestra vida y ahí se produce la guerra espiritual el crecimiento espiritual la madurez espiritual y todo lo que un cristiano necesita para poder vivir una vida en plenitud ahora deuteronomio capítulo 11 versículo 26 mi cielo habla sobre un fundamento que quiero poner y dice Moisés en el versículo 26 he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición la bendición si oyeres los mandamientos de jehová vuestro dios que yo os prescribo hoy y la maldición si no oyeres los mandamientos de jehová vuestro dios y os apartares del camino que yo ordeno para ir en pos de dioses que no habéis conocido en otras palabras amor en esta escritura en moisés dice dios pone delante de ti la bendición y la maldición y ya de entrada da un una referencia que la bendición viene si oyeres atentamente el amor de nuestro dios amés la obediencia siempre va a traer a la bendición pero dice y la maldición si desobedeciera es la voz de jehová vuestro dios y más adelante en el libro de proverbios capítulo 26 versículo 2 el hombre más sabio después de jesús se llamó salomón y salomón nos da un consejo y dice como el gorrión a su vagar y la golondrina a su vuelo así la maldición no viene sin causa sí y cuando mucha gente se pregunta y dice pero qué es una maldición y la maldición es sencillamente el pecado o la consecuencia del pecado cuando toca nuestra vida producto de la iniquidad que ya viene en nuestra línea sanguínea la iniquidad que viene desde el vientre porque la palabra del señor dice que nosotros fuimos formados en iniquidad ya eso viene con nosotros entonces nuestro adn espiritual viene cargando con cosas que han venido de nuestra familia que han venido de generación tras generación y que buscan y quieren también tocar nuestra vida quieren también tener un fruto en nuestra vida entonces es bien importante que usted en su caminar usted pueda ver su propia vida o sea cada uno de nosotros es responsable de nuestra vida nosotros tenemos que examinar nuestra vida en directamente y poder así ver cuáles son esos patrones cuáles son esas cosas que se han repetido en nuestra familia que han tocado el árbol genealógico de nuestra familia y que también podemos ver que hay influencia de eso en áreas de nuestra vida es importante poder verlo de cerca e identificar esas áreas en nuestra vida que necesitan ser liberadas por jesús amén porque si hay algo que vamos a establecer es que las maldiciones la biblia habla de maldiciones maldiciones que abrimos por desobediencia maldiciones que abrimos por causa del pecado pero hay otro tipo de maldiciones que son maldiciones que heredamos de nuestros ancestros de nuestros abuelos de nuestros padres y eso es lo que se llaman las maldiciones generacionales mira si es tan tremendo lo que es una maldición que la biblia nos habla de que hay maldiciones pero cuando cuando uno va a un chequeo médico yo recuerdo que cuando yo hago un chequeo médico lo primero que el médico dice lo que te dicen en el hospital lo que te dice la ciencia los doctores te sacan un historial de todas las enfermedades que han padecido tus padres y si usted también las padecen no solamente enfermedades físicas enfermedades degenerativas enfermedades psicológicas enfermedades emocionales y todos esos patrones se van pasando de una generación a otra yo puedo identificar en mi vida y muchas veces amor yo he testificado que a mí dios me liberó del alcoholismo a mí dios me liberó de la drogadicción mis abuelos eran alcohólicos inclusive por parte de mi papá mis abuelos emigraron de una nación a otra de italia méxico porque les estaba persiguiendo la ley por traficar alcohol mi padre heredó ese espíritu de alcoholismo y cuando mi padre muere yo juré en aquel tiempo yo no era cristiano yo juré que nunca iba a ser alcohólico yo le juré a dios que jamás iba a tomar jamás iba a drogarme y a los dos años vengo a eeuu y ya yo me estaba drogando y ya yo estaba alcoholizando me y eso es parte de mi testimonio en otras palabras una maldición generacional si cabe la expresión es un espíritu es un demonio que se hereda a través de la línea sanguínea a través de la línea espiritual de una familia y es un demonio que va traspasando de una generación a otra y sigue con la misma generación los hijos sobre tus hijos y es más el mismo dios recuerdo que hay una escritura que dice que quien yo bendeciré hasta tu cuarta y quinta generación y que hay maldiciones que vendrán a través de nuestras generaciones pero alguien se tiene que parar en este caso yo me tuve que parar firme en cristo creer en el poder de la liberación y rompí con ese demonio de alcoholismo con ese demonio que operaba en mi vida de depresión de pasividad de tantas cosas que a mí el señor me liberó porque porque si yo no corto con estos demonios yo se los traspaso a mi hijo mateo porque porque mateo es nuestra descendencia es mi línea geneológica es mi heredero y entonces en la genética natural y espiritual hay una transferencia que va de generación en generación por eso es importante que usted identifique cuáles son los patrones cuáles son los signos que usted ve en su familia que usted mismo ha heredado sean maldiciones de temor maldiciones de pobreza maldiciones de enfermedad maldiciones de fracasos maldiciones emocionales que tiene que ver con el desánimo constante la inconsistencia amor esto es algo bien profundo que la gente tiene que ponerle atención sí y es importante que usted identifique o sea identificar cuáles son esos patrones lo que se repite no es que usted ahora lo mínimo que uno vea ya la gente quiere decir hay es que yo tengo una maldición en el nacional por eso no es importante esos ciclos que se repiten hay algunos ejemplos que hay algunos ejemplos que yo he podido ver y escuchar por ejemplo de personas que dicen mira cosas tan sencillas como en mi familia hay hay una cuestión en donde por generaciones las mujeres no se han casado o por generaciones a todas las mujeres se les muere el hombre de la familia el papá el hijo y hay una maldición que se repita hay algo que se repiten o hay un divorcio en todos los matrimonios entonces ya hay uno puede identificar ok aquí hay por ahí hay algo que está operando allí que necesita el poder de dios y la intervención de dios pero también hay un punto importante que quiero que quiero mencionar y tú lo acabas de decir que es que tú tuviste que levantarte y es porque es muy importante que todos los que nos están escuchando entiendan que una maldición generacional no es una sentencia en donde ya no hay una posibilidad de cambio no hay una salida no hay una salida bueno así fue con mi familia a mí también me va a pasar pudiéramos pensar de esa manera si no tuviéramos a cristo si jesús no hubiese hecho lo que hizo en la cruz pudiéramos entonces permitir ese pensamiento pero cuando entendemos lo que jesús hizo en la cruz hay una posibilidad de redención hay una posibilidad de que esa maldición sea removida por completo de nuestra vida y que nosotros podamos caminar en una plena libertad en la plena libertad que el señor conquistó en la cruz entonces ese bien importante ahora que qué tipo de maldiciones qué tipo de maldiciones tú has tenido en la experiencia ya sea de ministrar a deber patrones que tú has conocido o que has visto en qué áreas uno debe estar más pendiente y verlo más ok aunque hay muchas áreas donde puede operar una maldición a donde alguien pudo haber abierto una maldición porque no necesariamente la heredaste de tus padres quizás usted abrió una maldición usted mismo y no la heredó de nadie usted fue el que tuvo la consecuencia el que abrió la puerta al pecado el que abrió la puerta en un punto de acceso para que entrara algún espíritu que puede ser heredado ahora dentro de las maldiciones generacionales voy a tocar solamente 5 para que más o menos las personas que nos están escuchando puedan identificar no significa que son todas pero son las más comunes podemos identificar maldiciones de fracaso cuando hablamos de maldiciones de fracaso amor estamos hablando de personas que no prosperan personas que comienzan a hacer algo y lo dejan todo a media y nunca terminan nada un patrón en una familia de que nadie nunca puede lograr nada empiezan todo se queda a medias nada te sale bien otra maldición pudiera ser un patrón de personas que nunca en su vida han comprado casa porque la es la es la la voluntad de dios que usted tenga una casa pero si nadie de tu familia ha comprado casa nunca en su vida ahí hay una maldición donde no tienes legalidad para poseer territorio maldiciones de deudas yo conozco familias que literalmente la deuda los destruyó por completo el abuelo endeudado se suicidó el papá se endeudó y también se suicidó el hermano mayor también se endeudó y se suicidó usted no va a correr con esa misma suerte por eso es que dice la biblia que para eso apareció jesús para deshacer toda obra del otro tipo de maldiciones amor son las maldiciones de enfermedad y enfermedades como no todas las enfermedades son demonios pero en su gran mayoría si hay una influencia demoníaca y hay otras enfermedades que aunque en la biblia le habla demonio el mismo jesús a esa misma enfermedad no le llamo demonio como el ciego cuando le dijeron bueno jesús y quien de los padres pecó el papá o la mamá para que este joven sea ciego que fue que le dijo jesús este hombre no pecó ni la mamá ni el papá ve porque las maldiciones existían y jesús dijo este hombre nació ciego para que dios fuera glorificado en esta hora pero en otra ocasión le llamó a la ceguera espíritu de ceguera y dice que lo reprendió y lo y la vista vino a la persona que fue restaurada entonces no todos los casos son iguales porque si yo digo no la diabetes es una maldición generacional y una persona que ahora que ayuna dice oye pero yo tengo diabetes entonces yo tengo una maldición no tienes que ver si en el patrón de tu familia todos tuvieron diabetes si usted tiene diabetes puede ser porque tiene una mala alimentación si usted tiene diabetes es porque quizás usted no tiene dominio propio y comiste de más y eso abrió una puerta para que entrar a la diabetes por consecuencia de sus actos por consecuencia de su malo hábito de su mal estilo de vida su malo estilo de comer en su dieta y entonces vino la diabetes y no necesariamente tiene que ser una maldición pero dentro de las enfermedades más comunes está la diabetes cáncer leucemia la depresión temores de la muerte el suicidio toda la enfermedad que termina matándote la gran mayoría para no decir más del 95 por ciento son maldiciones generacionales así que hay otro tipo de maldiciones lo vemos como maldiciones de pobreza maldiciones de miseria maldiciones de esclavitud y de adicción como yo las heredé esclavitud a los vicios esclavitud a la pornografía usted sabía que hay patrones de familias completas que nos han tocado liberar a donde todos los hombres de esa familia tuvieron problemas con la pornografía porque porque esa es una maldición todo lo que son pecados sexuales hay un punto de acceso y lo podemos ver inclusive hasta con los patriarcas judíos que tenían un problema mente entonces todo lo que es la esclavitud las adicciones la ruina familiar cuando hablamos de ruina familiar estamos hablando de divorcio de destrucción pelea en la familia disensión hijos en promiscuidad tantas cosas que pudiéramos hablar amor de lo que son las maldiciones generacionales y hay un punto bien importante que es quien muchas veces el hombre nosotros el hombre siempre quiere buscar un responsable afuera sea cuando a dan a dan el señor le preguntó porque hiciste lo que hiciste siempre él respondió y hablo de eva entonces muchas veces nosotros también algo algo que está pasando en nuestra vida o vemos un ciclo vemos un patrón y todos siempre queremos buscar un responsable afuera pero también dentro de las maldiciones generacionales una vez que nosotros identificamos que hay una maldición generacional operando en nuestra vida hay un factor importante que es la responsabilidad de nosotros es decir tú no eres responsable de lo que pasó atrás pero si eres responsable de lo que hagas hoy con lo que tú conoces y ha recibido del señor y de la palabra una vez que tú conoces la palabra una vez que tú has creído en el señor una vez que tú crees en lo que él hizo en la cruz nosotros somos responsables de que esa maldición ese ciclo ese patrón se rompa con nosotros nosotros somos responsables del futuro espiritual de nuestra generación somos responsables del futuro espiritual de nuestros hijos de nosotros depende las generaciones venideras las que vienen detrás de nosotros producto de las decisiones que hoy tú y yo estemos tomando producto de las decisiones diarias de lo que usted está sembrando en su vida hoy si usted hoy decide obedecer al señor hoy tú vas a recibir el fruto de la obediencia tus hijos van a recibir el fruto de la obediencia entonces nosotros no había nada bueno en nosotros para recibir la bendición del señor pero por medio de lo que Jesús hizo en la cruz hoy usted y yo podemos experimentar lo que es la bendición de dios wow que tremendo y una de las cosas amor de que las maldiciones son reales en toda la escritura este episodio no nos daría para dar tantos ejemplos que hay en la escritura ahora para nosotros remover la maldición tiene que ser a través de Jesús no hay otra forma de usted remover una maldición en su vida maldiciones de fracaso maldiciones en la familia maldiciones en la economía maldiciones de enfermedad maldiciones de ruina maldiciones de ataduras de vicios de ciclo demoníacos en tu vida que no venga a través de Jesús la única forma de remover toda obra del diablo es a través del sacrificio de Jesús en la cruz del calvario la biblia dice que Jesús nos redimió de toda maldición de la ley hecho por nosotros maldición y hecho pecado para que usted y yo recibamos la bendición que el padre tiene para nosotros en cada temporada de nuestra vida ahora quiero que escuchen esto en el libro de gálatas capítulo 3 versículo 3 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición y quiero amor que la gente entienda cada persona que nos escucha entienda que Jesús siendo el hijo de Dios en la cruz se hizo maldición por nosotros el hijo de Dios el tres veces santo el que no tiene mancha y que no tiene pecado pero el varón perfecto se hizo maldición porque escrito está dice la biblia maldito todo el que es colgado en un madero entonces Jesús llevó todas nuestras maldiciones se hizo maldición por amor a usted por amor a mí en la cruz del calvario pero no solamente él llevó las maldiciones y la cruz fue un intercambio fue como un bypass todo lo que a usted y a mí me tocaba de maldiciones Jesús lo llevó y lo convirtió en bendición por eso es que si usted ha tenido maldiciones de fracaso Dios ahora quiere poner bendiciones de fructificación si usted operaba en alguna maldición de enfermedad ahora Cristo quiere traer bendiciones de salud si usted operaba en maldiciones de pobreza ahora Jesús quiere darte bendiciones de prosperidad si usted operaba en maldiciones de esclavitud de adicciones ahora Cristo quiere darte bendiciones de libertad en él si usted operaba en alguna maldición de ruina familiar ahora Cristo quiere darnos bendiciones de paz amén y es por medio de nuestra fe en el Señor Jesús en nuestro Señor Jesucristo que usted y yo hoy podemos ser bendecidos por Dios y la bendición de Dios no solamente tiene que ver con las cosas materiales aunque el Señor a través de su provisión sobre abundante Él quiere que disfrutemos de la tierra de todo lo que Él ha hecho de todo lo que Él ha creado pero la bendición de Dios es la bendición de Él darnos también a su Espíritu de Él darnos la plenitud de paz, de gozo, de salud, de vida en abundante mientras nosotros cumplimos el propósito que Él ha dispuesto para nosotros aquí en la tierra bueno mi cielo la pregunta sería ¿cómo yo puedo quebrantar? ¿cómo puedo ser libre de esa maldición generacional? ya usted la identificó, ya usted sabe que las maldiciones son bíblicas, son reales y yo puedo creer que a esta altura de este episodio ya usted comenzó a notar algunos patrones en su familia o cosas que están pasando en tu propia vida ahora ¿cómo yo soy libre de esas maldiciones generacionales? bueno amor hay dos formas como una persona puede ser libre número uno cuando la persona recibe un impacto soberano de la presencia de Dios que significa esto que es Dios obrando literalmente teniendo un encuentro con esa persona recibiste a Cristo y de una manera sobrenatural y inusual las cadenas se rompieron en mi caso a mí nadie nunca me hizo una liberación personal es más nadie me hizo tampoco la oración de fe para recibir a Jesús yo me convertí leyendo el libro a los romanos y ahí yo mismo recibí a Jesús y fue algo sobrenatural una unción que vino sobre mí quebrantó las cadenas rompió las maldiciones y hasta el día de hoy gracias a Dios Dios me limpió de cada maldición que yo tenía en mi vida pero no siempre ese es el caso la otra forma es cuando usted entra en un proceso de liberación entras en un proceso por la fe de querer usted ser libre de esa maldición generacional si por medio del arrepentimiento primeramente que uno tenga la plena convicción primeramente del pecado de la iniquidad que usted reconozca ese pecado y usted quiera y tome la decisión de ser libre de ese pecado de esa iniquidad que ha estado en el árbol genealógico de tu familia desde siempre en todos tus antepasados y puedes verlo repitiéndose en tu vida también una vez que tú reconoces y tienes la convicción de ese pecado poder arrepentirte tomar la decisión de decir sabes que yo voy a cambiar yo voy a ser diferente yo asumo la responsabilidad y yo quiero el cambio entonces a través de ese arrepentimiento comienza el cambio en la vida de uno y de la persona y también cuando usted tiene por medio de la fe la plena convicción de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros saber que esa maldición generacional no es una sentencia eterna o perpetua sobre nuestra vida sino que por medio de Jesús y su sacrificio en la cruz nosotros podemos caminar en una libertad plena y absoluta y por supuesto también es importante la renovación de la mente es decir cambiar nuestra forma de pensar de vivir por medio de la lectura de la palabra de llenarnos de congregarnos de llenarnos constantemente estar en un lugar correcto para qué? para estar constantemente llenándonos del Espíritu Santo de la palabra y así poder vencer constantemente todas esas cosas que a lo mejor el enemigo siempre va a buscar una manera de volverte a atar o de traerte atrás pero mantenerte lleno de la palabra del Espíritu Santo y de una comunidad en la fe que te ayuden siempre a permanecer y a crecer en los caminos del Señor y obviamente también exponerte a las unciones de hombres y mujeres de Dios que creen en la liberación, que creen en el poder del Espíritu Santo para quebrantar toda maldición una iglesia donde se predique lo sobrenatural de Dios donde se crea en el poder de Dios, en la restauración donde se crea en el Evangelio del Reino ¿Por qué? porque las señales al fin y al cabo son para Cristo ser manifestado así que bueno mi cielo yo quiero hacer una corta oración por todos los amigos que nos están escuchando a través de nuestro canal de YouTube a través de Spotify a través de Apple Podcast quiero bendecirte si usted identificó una maldición en su vida o una maldición generacional quiero orar por ti Padre en el nombre de Jesús Señor tu palabra dice que tú llevaste toda maldición en la cruz del Calvario y te hiciste maldición por amor a nosotros a cambio nos diste bendición a través de tu sacrificio en la cruz Padre yo declaro en el nombre de Jesús que toda cadena, toda maldición se pudre a causa de la unción en el nombre de Jesús Amén y Amén Bueno hemos llegado al final de este episodio queremos saber si este episodio ha sido de bendición para tu vida déjanos tu comentario dale al video me gusta compártelo con alguien para que también le seas de bendición y queremos invitarte nuevamente a que te conectes a nuestro podcast a través de nuestro canal de YouTube a través de Apple Podcast y a través de Spotify ya está disponible así que invita a alguien a que también lo pueda disfrutar y déjanos también en tus comentarios que otros temas te gustaría que nosotros hablemos en este podcast estamos en esta temporada pero vienen otros temas que van a ser de bendición para tu vida así que nos vemos hasta la próxima y gracias por sintonizar este podcast hablemos de todo con José Amado y Kindric Morteo bendiciones ¡Suscríbete al canal!